Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejila, Congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. La invitamos de parte de todos los caduchín aquí, de todos los santos aquí, a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. El tema del día de hoy, amados, es el odio del mundo a los kadoshim. El odio del mundo hacia los santos de Yahshua. El odio del mundo. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos odia el mundo? Vamos a ir, por favor, a Yohanan, a Juan. Vamos a ver ahí, en Yohanan, capítulo 15, por favor. Señor, bendito es Yahshua HaMashiach. Yohanan 15, verso 18. Cuando lo tengan, me dicen todos un amén y fuerte y te gozas, porque hoy es doble Shabbat, Shabbat, semanal y Rosh Godesh. Amén. ¿Quién tiene Yohanan, Juan 15, 18? Dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A ver, todos a una sola voz, o men. Ahora, si gustan anotar, porque el tema es corto, si gustan anotar, amados, por favor. La amistad con Elohim. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere la amistad con Elohim, Yahweh? Aleluya. Entonces, la amistad con Elohim da como resultado que el creyente tenga que soportar el odio del mundo. Pero no importa eso si tienes la amistad de Yahweh, del Todopoderoso, del Creador de Cielos y de la Tierra. Bendito es su nombre. Entonces, la amistad con Elohim va a dar como resultado que el creyente tenga que soportar, tenemos que soportar muchas cosas, y ahorita voy a profundizar sobre eso. Que el mundo te odie, o el odio del mundo. Si no va a ser como algunos se han imaginado. Ah, bueno, me vuelvo mesiánico, guardo la Torá, guardo el Shabbat, entro a los pactos, y me voy a seguir llevando bien con fulano, con fulano, con fulano. No, no es así. Tiene uno que dejar todo el mundo, y todas las personas que aman el mundo. A todas las personas que aman al mundo. ¿Se escucha? En Gilel, en Lucas 14, dice Yahshua, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanas, no es digno de mí. O sea, que él va más allá. El ser un verdadero creyente mesiánico, creer en el Mesías de Israel, Yahshua jamás ya es su nombre, y guardar la Torá, va más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. El Eterno nos pide todo, todo, todo. El que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hermanas, que serán tus vecinos, que serán tus tíos, que serán tus primos. Y está empezando por el padre y la madre. ¿Qué será lo demás? ¡Aleluya! Ahora, si alguien dice, por el contrario, el ser amigos del mundo es convertirse en enemigo de Elohim. Anótalo tal cual. Esto ya lo sabes, pero vamos a concientizar bien sobre esto. Dije así, por el contrario, el ser amigos del mundo es convertirse en enemigo de Elohim. ¿Y quién quisiera tener de enemigo a Elohim de los que estamos acá? Yo creo que ninguno, ninguno. Pero la gente lo tiene por enemigo. Los goyim, los gentiles que no quieren nada con Yahshua jamás ya y su Torá, lo tienen por enemigo, amado. Y el Eterno ya viene a pisar el agar del vino del furor de Yahweh. Fíjate muy bien, tenemos que entender esto con profundidad. Tenemos que bendecir a todos, jamás maldecir a nadie porque somos Benetrael. Sin embargo, el Eterno, dije sin embargo, no dije pero. Sin embargo, y hay diferencia entre el pero y el sin embargo. Sin embargo, el Eterno ha decretado un tiempo de arrepentimiento, para hacerte Shubá. Y si la gente no se arrepiente, la va a venir a pisotear. Eso dice Gisgalut Apocalipsis. Entonces, ciertamente, a nosotros nos toca bendecir a todos, pero él ha decretado un tiempo y el tiempo ya se viene encima. Vemos ver tanta maldad en el mundo. Vamos a Santiago, que realmente es Jacob. Santiago 4.4. Esto a lo mejor tú ya te lo sabes de memoria, perdóname. Pero lo estamos entendiendo tal cual, tal cual, que perdiste el amor de tus hijos, porque sigues a Yahshua. No importa, tú sigue a Yahshua. Te salva Yahshua, no tus hijos. Que perdiste el amor de tu esposo por causa de Yahshua. Yahshua vale todo. Él te salva, no tu esposo. Que perdiste el amor de tu esposa. Yahshua salva, tu esposa no. Tu esposa te puede llevar al mismo infierno con su carnalidad, si no se arrepiente antes. ¿Se entiende? ¿Quién tiene Santiago, Jacob 4.4? Oh, almas adúlteras. El adulterio no nada más es en lo físico, sino en lo espiritual. Alguien que dice, sí, guardo Torah, pero coquetea con el mundo. Por ejemplo, las personas que prendieron hoy el televisor, son adúlteros para ver el mundial. Es decir, que la persona que vio el mundial es un adúltero. Ese está vomitado ya por Yahweh, por Yahshua. Porque puede decir, bueno, yo te amo mucho, guardo tus mitbots, pero al mismo tiempo me voy a deleitar en la carne. Eso es imposible, eso no hay. Dice Santiago, Jacob 4.4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. A ver, vamos todos a leerlo, una sola voz, por favor. Amén. La tribulación ya está en las puertas, amados, y todos tenemos que estar bajo el talí de Yahshua, Hamashia, para ser protegidos. Para ser protegidos. Solamente Él sabe cómo nos va a guardar. Recordemos que no haya un arrebatamiento. Eso ya lo hemos ministrado en los códigos bíblicos. Usted lo puede encontrar, estimado. Escucha, códigos bíblicos 1, 2 y 3. Ahora, Yahshua advirtió a sus tal Midim acerca del hecho de que el mundo nos odiara. Anótalo tal cual. O sea, que Yahshua no miente. El que miente es Satanás. El Señor le reprenda. Yahshua advirtió a sus discípulos, a sus tal Midim, acerca del hecho de que el mundo los iba a odiar. O les odiara. Entonces, Él nos advirtió de eso. Entonces, ya sabemos que seguir a Yahshua, el mundo nos va a aborrecer. Si tú amaras el mundo, te conviertes, cualquiera se convertiría aquí en enemigo de Elohim. Y eso no se lo desea a uno a nadie, porque tener de enemigo al Creador de cielos y tierra, al que todo lo puede, al Todopoderoso, sería una tontería, si quiera pensarlo. Ahora, ¿qué es el mundo? Es el sistema organizado, anótalo tal cual, para que me ayudes a ministrar después, es el sistema organizado de la sociedad hostil, 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 a Elohim. O sea, no quieren nada con Elohim y vituperan el nombre de Elohim. Pero ellos ya están vomitados desde ahora. Son mentes reprobadas. Eso tú lo encuentras en Romanos 2.28. Mentes reprobadas. No hay que esperar el juicio. El juicio del gran trono blanco. No. Desde ahora ya sabemos quién es mente reprobada, según Romanos 2.28. Ahora, esta persona que está en ese sistema organizado de la sociedad hostil, hacia Elohim, está bajo el poder de Hasatán. Y el Señor le reprende el nombre de Yahshua, el grande Yahshua Hamashiach. Entonces, el que está inmerso en el mundo no puede decir una persona que esté al mismo tiempo bajo el talí de Yahshua y bajo las garras del diablo. Eso es imposible. O se está bajo el talí de Yahshua o lo tiene Hasatán agarrado en sus garras. No puede estar en dos. Dice el Ataná que no quiere corazones divididos y eso ya lo hemos ministrado bastante. Vamos, mis amados, por favor, a Juan 14. Juan 14.30. Bendito es Yahshua Hamashiach. Así que tú, como Miriam, la hermana de Lázaro, escogimos tú y yo la mejor parte, estar bajo los pies de Yahshua Hamashiach, escuchando de su Torah, que es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Teguilín, Salmo 19. Vamos a Juan 14. Yoganán 14.30. Ese es el mundo. ¿Quién tiene Juan 14? 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. A ver, todos el 30, por favor. Amén. Ahora, existe, amados, el universo. El universo, las galaxias, las estrellas, las constelaciones. No existe el cosmos. ¿Se escuchó? No existe el cosmos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra cosmos? De la palabra cosmético, pues, para que se entienda. De algo que trata de tapar algo malo. Trata, pero de todas maneras se sabe. Es algo muy malo, pero con un cosmético, con algo que aparentemente es bueno, le va a decir a las personas, no es esto malo, es bueno. Eso es el mundial de fútbol. Ejemplo de tantas cosas en la sociedad. No es tan malo ver eso. Eso nació, decías, hace unos momentos del culto al sol. Los teotihuacanos ya jugaban eso. Los druidas ya jugaban eso. Es decir, que este juego no es nuevo. No lo inventó Inglaterra, no lo inventó Gran Bretaña, pues. El Reino Unido, como tal, todos ahí. No lo inventaron ellos. Esto viene de mucho más. Claro que los druidas son de Bretaña, la Gran Bretaña, pero esto viene de mucho más. El balón significa el culto al sol. Y los teotihuacanos ya jugaban fútbol. Ahora, fíjense muy bien, amados. Dice Yahshua Hamashiach, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Entonces, el príncipe de este mundo que es Casatán, él creó el cosmos. Entre comillas, dije creo. Porque no puede crear nada. Es decir, inventó como si dijera, bueno, voy a hacer el cosmos y entonces las personas, no nada más es el cosmos de lo que tú puedes ver porque hay estrellas que ya ni siquiera existen, la luz ya sigue llegando, pero esa estrella ya explotó, ya no existe. sino que el cosmético, por ejemplo, de la mujer para tapar ciertas imperfecciones en la cara como son arrugas, etcétera, por la edad, ese es cosmos, es cosmético. Tapa algo que ya está mal y trata de ponerlo como bonito, pero de todas maneras la persona al otro día se baña, se le cae es cosmético y sale la realidad del rostro de la mujer. Y no me estoy burlando de las hermanas que aquí se den una arregladita, sino que eso es el cosmos. Ahora, el que está bajo ese sistema está bajo el sistema de Satanás, valga la redundancia. Todo lo pinta bonito. ¿Qué de malo hay que vea yo el partido de fútbol? ¿Qué de malo hay en esto? ¿Por qué el pastor Palacio sataniza todo? Es que todo está satanizado, amado. Lo que yo ministraba hace un momento fue verdad. Es verdad. Ahora, los creyentes en Yahshua, anótalo, Hamashiach, los creyentes y por eso estamos grabando esto, amado, escucha, usted que es nuevo en el mesianismo, en conocernos nombres, Kadosh, Yahweh, Yahshua, Rojacode, Shabbat, los creyentes en Yahshua, Hamashiach, podrían sorprenderse por esta hostilidad. Se pueden sorprender por esta hostilidad. Pero, lo que creemos nosotros acá con todo mi corazón es que usted no se deje sorprender por esa hostilidad porque Yahshua Hamashiach ya nos lo había advertido. Ya nos había advertido sobre la hostilidad que iba a tener el mundo contra nosotros. Entonces, usted no tiene por qué sorprenderse. Si alguien aquí porta su kippah o kippah y va en la calle y le dicen de groserías, tú ya sabes, perdóname la expresión, ya sabes a lo que le tiras, ya sabes que te van a decir eso. Si tú te dejas la barba, te van a decir cantidad de majaderías en la calle. Te van a decir muchas majaderías. Tú, mi amada, Ajot, hermana, te van a decir muchas majaderías por traer tu cabeza cubierta. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. No nos tenemos que espantar. Me dijeron barbón en la calle y se burlaron y se rieron como santoclós, etc. Eso no nos tiene que espantar. Eso es normal que ocurra. Vamos a primera de Jefas 4. Si se va entendiendo, amados. Entonces, el verdadero creyente no se tiene que sorprender por la hostilidad del mundo del cual gobierna Hazatán. Primera de Jefas, primera de Pedro 4, por favor, 4, 12 y 13. Primera de Jefas, Primera de Pedro 4, verso 12 y verso 13. Cuando lo tengan, mis amados, me dicen uno, men y fuerte y nos gozamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, es una prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, ¿te das cuenta? Os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Mashiach y Ashwa, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. A ver, todos el 13, amen. Amén. Ahora, si nosotros nos vamos a decir, ay, me hicieron esto, me hicieron el otro, me hicieron esto, no, 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 ya vamos más creciditos y lo que nos falta, empezando por mí. Pero si hay alguien aquí que sea recién nacido, no te sientas mal, esta administración es para ti, no te sientas ofendido, están hablando demonios a través de una persona. Y usted que nos escucha a través de este audio, le bendecimos de todo nuestro corazón acá en la Keilah, Hanabi, Shalom, Gozo y Paz, y le decimos que usted se acostumbre, por así decirlo, si hay alguna forma de acostumbrarse, pues, a que el mundo nos va a vituperar y nos van a tratar muy mal, porque ellos están bajo el dominio, bajo el reinado de Satanás. Tú y yo estamos bajo el poder de Yahshua HaMashiach. Él es nuestro Rey. ¿Amén? Ahora, entonces, nada de cosa extraña, recuerda, mira, el verso 12, velo ahí otra vez. Primera Kefas 4, 12, Amados, no sorprendáis, como diciendo, no, ay, qué caray, me pasó esto. Juego de prueba que a usted sobrevenía como si alguna cosa extraña. Es que es normal que el mundo nos odie. Eso es lo normal. Lo anormal es que el mundo nos amara por seguir a Yahshua y su Torah. Tú, varón, que te has mantenido en Kedushah y que has decidido llevar un matrimonio hermoso, muy bonito, no adulterando, no viendo cosa mala, ni más que el diablo venga, te abra, te dé un beso, felicidades. No, eso no va a ser. Si se entiende, el diablo te va a poner una, dos, tres mujeres, ten cuidado, mantente en Kedushah, no caigas. Baruj Hashem, Yahweh. Ahora, debían recordar, anótelo, que Yahshua fue aborrecido desde su nacimiento. Por eso lo dice, desde antes yo he sido aborrecido que ustedes. Desde su nacimiento cuando Herodes, el grande, lo buscó para matarlo. Entonces, cuando Yahshua nos está diciendo, desde antes que ustedes, yo ya he sido aborrecido, recuerda que cuando él era un niño y no era un niño recién nacido, recuerden que ya hemos hecho estudios profundos sobre eso, aprendiendo de los muarín, de los maestros de Torah. Tendría aproximadamente dos años, dos años y medio y Herodes, el grande, es un decir, el único grande es Yahshua, lo buscó para matarlo. Entonces, él ya había sido aborrecido. Entonces, ¿qué nos podemos esperar tú y yo, amado? No nos esperemos que nos tiren rosas en la calle y demás, te van a decir muchas cosas feas. Ahora, vamos a ver, por favor, en Juan, Yohanan, en Juan, 15, 19, por favor, vamos para allá, amados. Yohanan, 15, 19. Entonces, es normal que el mundo nos odie, es normal eso, claro que sí, porque el mundo está liderado por el cosmos de Satanás. Y era don Yahshua jamás ya le reprenda. Tienes Juan, 15, 19, anteriormente habíamos leído el 18, yo lo vuelvo a repetir, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Recuerda lo de Herodes. Ahora, el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, perdón, el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, te amaría Satanás. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A ver todos el 19 y fuerte, amen, amados. Ahora, lo que se ha ministrado en esta congregación, en esta Keilah, es eso, que tenemos que ser Kadosh, santos, para que se entienda, para los nuevecitos, Kadosh, Kadoshim. Tenemos que mantenernos en santidad, pues, no pecando, porque no podemos estar diciendo que somos Benetrael, viniendo Shabbat, danzando, comiendo pan, y tomando vino, jugo de uva, el fruto de la vid, lavarnos las manos, y llevar una vida impía allá afuera, una vida de goide, gentil, no, tenemos que vivir en Kedusha. Ahora, para los que les guste anotar, una razón fundamental del odio, probablemente ahora te vayas a sentir identificado contigo mismo en cuanto, perdóname la redundancia en tus enemigos, una razón fundamental del odio que el mundo siente por el creyente en Yashua como Mashiach, me dicen cuando pueda continuar, amados, hoy es para anotar, hay otros temas que son de evangelismo, es una razón fundamental del odio que el mundo siente por el creyente en Yashua como Mashiach, y, lógico, guardador de la Torah, es la gran diferencia que existe entre ambos, o sea, tú que eres un kadosh, no se te puede comparar con un gentil que no guarda Torah, ni siquiera eso, comparar sería una locura, no es que yo haya venido aquí para inflarte, pero si tú eres un kadosh, eres incomparable, porque tú estás siguiendo al rey de la gloria, ¿se entiende? Entonces, ellos van a odiar de ti, por ejemplo, la jojma, la sabiduría que el eterno le ha dado a cada uno de ustedes, te van a odiar por eso, te van a odiar porque tú tengas un ministerio aquí o allá afuera, a todas maneras, todos tenemos una gran comisión que cumplir y eso es ir y hacer discípulos, no creyentes, discípulos, es decir, un creyente, bueno, los demonios creen y tiemblan, pero eso qué, la cosa es hacer discípulos, ahora, te van a odiar porque tú al guardar la Torah te empieza a ir bien y qué bueno que seas bendecido, te van a odiar porque el mundo, el mundo, Satanás odia todo lo que es Kadosh, él quiere llevarse a la mayoría del mundo y desgraciadamente lo va a lograr porque el mundo, la gente no quiere nada con Yahshua, piensan que es demasiada carga llevar la Torah, es una delicia, esto es una delicia, ahorita nos acabamos de gozar exaltando al Padre Eterno, entonces hay una diferencia entre ambos, ahora, antes de pasar allá quiero que vayamos por favor a Romanos 2.28 y es lo que está pasando ahorita, amados, preciosos, preciosos en el Eterno, es lo que está pasando ahorita en el mundo, hay gente reprobada ya, gente reprobada, Romanos, perdón, es 1.28, Romanos 1.28, cuando lo tengan me dicen, omen y rectifico, Romanos 1.28, si lo tienen y como ellos no aprobaron tener en cuenta el ojín, el ojín los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, a ti te envidian, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del ojín, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sin compasión, quienes habiendo entendido el juicio del ojín, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, entonces, por eso hemos ministrado que nosotros, como Bené de Israel, consagrados a Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, no vemos televisión mundana, porque si no nos, haríamos cómplices, cómplices, de los que están practicando eso, ¿se entiende? ¿se entiende? Aleluya, ahora, hay una diferencia abismal entre un creyente y un no creyente, vamos a primera de Kefas, por favor, primera de Kefas, cuatro, cuatro, entonces, tú no te tienes que extrañar de que te persigan, o de que te vituperen, o de que te maldigan, tú no te tienes que extrañar, ¿se entendió? A ver, repite conmigo, perdón, no es, muchos dicen, antes me decían, pastor, ¿por qué no sabes repetir si no somos retrasados mentales? No, es que así se aprende uno las cosas, aleluya, repite, yo, no me tengo que extrañar, como en Israel, de que hablen mal de mí, de que me odie el mundo, yo no me tengo que extrañar de eso, así de fácil, ¿amen? Tú no te tienes que extrañar, ahora, el mundo, sí se va a extrañar, porque tú no le sigues en sus concupiscencias, vamos a suponer que alguien hoy te invitó para que vieras ese partido, él se va a extrañar de que tú le digas, no voy, porque soy kadosh, yo soy kadosh, amo a Yashua, el cuarto de la Torah, ¿quién tiene el primero de Pedro 4.4? A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, a ver todos el cuatro, o men, que tu mamá te dejó de hablar porque vienes a esta Kehila y guardas el Shabbat y te guardas en santidad, no te tiene que extrañar, que tu papá te dijo de groserías y que, sí, muy santa, muy santo, no te tiene que extrañar, eso es normal, eso es normal, Barujasen, Yahweh, ¿omen? no te tiene que extrañar, vamos por favor a Romanos 12, 2, 12, 2, Romanos 12, 2, entonces, este siglo está, dice, Yahshua Hamashiá gobernado por Hasatán, entonces nosotros no nos conformamos a este siglo sino nos transformamos y ahorita lo vamos a ver, cuando tengas Romanos 12, 2, me dices, un homen y te gozas, amado, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del ojín agradable y perfecta, a ver, todos el dos con gozo, homen, amén, 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 aleluya, ahora, fíjate muy bien, amado, precioso, pongan mucha atención acá, por favor, hay un versículo que yo me aprendí desde hace, desde que me convertí realmente a Yahshua y su Torah y que es un versículo muy, es un pasuk muy pequeñito pero nos dice muchísimas cosas, vamos por favor y anótalo, Efesios 5 verso 10 Efesios 5 verso 10 anótalo primero y ahora vamos para allá Efesios 5 10 aleluya bendito es Yahshua Hamashiah ¿quién tiene Efesios 5 10? todos quiero que lo tengan por favor ya nadie falta todos lo tienen comprobando lo que es agradable al Adón a ver una sola vez todos o me otra vez más fuerte todos comprobando lo que es agradable al Adón Yahshua Hamashiah lógico será acaso pongámonos a pensar agradable al Adón que yo me quede viendo una mujer en la calle que no es la mía ¿será acaso eso agradable? claro que no ¿será acaso agradable al Adón Yahshua Hamashiah que yo cobre más de lo normal o haga negocios chuecos tracaleros perdóname la expresión claro que no ¿será acaso agradable que tú y yo viéramos televisión mundana? ¿acaso viendo el mundial y ahora con todos esos rituales del diablo estará Yahshua Hamashiah a nuestro lado también viendo el partido? ¿habrá dos malajim de Yahshua Hamashiah ahí en la sala o en el negocio o donde se vio el partido? ¿será acaso que hay malajim de Yahshua Hamashiah ahí? ¿tú crees que haya este Yahshua ahí? ¿no se oye? ¿no se oye? ¿tú crees que haya malajim de Yahshua Hamashiah ahí? claro que no amados ¿cómo va a estar eso? ¿cómo se va a dar eso? perdón ¿no está Yahshua Hamashiah y no hay malajim de Yahshua Hamashiah ahí? quienes hay son demonios porque es el mundo y su concupiscencia mira voy a administrar hace tiempo yo administro un tema pero todavía no hacíamos las grabaciones lo voy a administrar otra vez ¿qué se busca en los palenques? más que gritos borracheras maldiciones ¿qué se grita en un partido de fútbol? maldiciones griterías borracheras ¿qué se anuncia en un partido de fútbol? ¿te das cuenta? ¿qué se anuncia en un partido de béisbol? y después vamos a hablar de todos esos juegos ¿qué es lo que se anuncia? ¿qué es lo que hay? gritos maldiciones pleitos desde la época de los druidas había fanáticos de ese juego que mataban y algunos ya sabemos la historia de los druidas y de ahí vienen estos ¿cómo les llaman? los que son muy salvajes en el fútbol hooligans de ahí vienen desde la época de los druidas ¿te das cuenta? el mundo es el mismo y va en un desenfreno todo eso que tú ves cada año que los hooligans llegan y que arremeten y apalean a cualquiera y hasta los matan y llegan y hacen un destrozo de carros y queman carros y llegan y echan piedras sobre los negocios y todo aquello no son más que hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los druidas que eran brujos satánicos ¿tú crees que un Benezdrael una Benezdrael tenemos que ver con eso? no tenemos que ver nada amado nosotros estamos apartados para servir en el Mishkan a Yahweh alábale porque él vive bendito es su nombre por eso estamos acá para alabarle en su fiesta para exaltarle en su fiesta ahora ¿cómo saber cómo saber amados preciosos si realmente alguien que viene aquí o a cualquier otra que gila en el mundo realmente ya es Kadosh el creyente anótalo o sea el que cree pero hace la palabra recuerda hay que hacer no solamente oidores sino hacedores de la palabra el creyente dejó o sea ya tiempo pasado el reino de las tinieblas dejó el reino de las tinieblas y ha sido dejó el reino de las tinieblas y ha sido transferido al reino de Elohim de un reino que es el de las tinieblas el mundo el cosmos todo lo que pinta bonito pero lleva al pecado la perdición eterna es transferido el creyente y el hacedor el hacedor no nada más el que cree el que cumple los mitbots al reino de Yahshua Hamashiach vamos a Colosenses por favor 1.13 1.13 Colosenses 1.13 vamos para allá todos por favor búscalo en Tutanac Colosenses 1.13 cuando lo tengan me dicen un homen y se gozan dice la palabra del eterno el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo Yahshua Hamashiach en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados a ver todos el 13 y el 14 por favor homen ahora perdón porque sea tan repetitivo pero lógico ahorita con esta situación del mundial tengo que poner este ejemplo más que nada una persona que dice ya soy Bené Israel soy creyente y hacedor de la Torah que tiene que estar sentado viendo algo del reino de las tinieblas si alguien aquí todavía piensa que exagerado es el Roe Palacios o el doctor Palacios o el hermano Palacios que exagerado es no, no soy exagerado eso es del mismo reino de las tinieblas no puede haber santidad ahí amado entre gritos y maldiciones mira siempre que hay ese tipo de partidos hay una guerra de brujos hace mucho tiempo la selección mexicana jugó contra Haití y cuando iban llegando los jugadores y eso ya lo me diste hace tiempo lo compartí hace tiempo los haitianos hicieron varios muñequitos con la figura de los jugadores mexicanos iba el autobús así y entonces ellos los haitianos decían miren miren tal vez en su idioma no hablan portugués miren y les pinchaban a los muñecos los mexicanos se rieron y dijeron que nos van a hacer hubo cantidad de fracturados en ese partido porque porque no están protegidos por la sangre bendita del mesías yashua y ahorita es una guerra de brujos entre los de allá y los de acá cuando se aproximan las elecciones y no digo exactamente estas elecciones yo estoy hablando a nivel general siempre muchos políticos buscan a los brujos siempre es una guerra de brujos amados ten la seguridad que ahorita el reino de las tinieblas está regocijándose ten la seguridad que el reino de las tinieblas está jajaja por ver a millones billones de gente sentados enfrente de ese aparato de televisión viendo toda esa asquerosidad del diablo y todos sus comerciales del diablo se ríe satanás claro que se ríe pero que no se ría de ti y de mí nosotros realmente amamos a yashua jamashih amén ahora cuando uno es trasladado del reino de las tinieblas como tú y yo al reino de yashua jamashih número uno anótenlo tenemos gozo gozo y ahorita voy a administrar algo importante gozo tenemos propósitos en la vida siempre en la vida espiritual y también en nuestro trabajo secular tenemos esperanza o sea fe una mona grande tenemos esperanza de cosas mejores a pesar de pruebas y tribulaciones que van a venir y tenemos un amor diferente del que teníamos antes entonces tenemos gozo propósitos esperanza y un amor diferente tenemos un amor sincero y yo dentro de poquito voy a hablar sobre lo que es el amor basado en la tanag y en la Torah completa un amor que no espera nada ahora también cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de yashua jamashih adquirimos anótalo certeza si la persona no está dudando si viene a la congregación si no viene a la congregación si ay ya tengo desánimo no voy a ir a la congregación hoy no le pasa eso al verdadero creyente al que ya fue transferido del reino de las tinieblas al reino de yashua jamashih ya no duda tiene certeza todo el tiempo se entiende entonces si alguien aquí amados preciosos ha sentido ya no quiero ir y por qué voy a ir hay un espíritu inmundo gritándote casi al oído ya no vayas abandona para qué mira todos son iguales no, no todos somos iguales alabado yashua jamashih entonces adquirimos certeza adquirimos anótalo la verdad que yashua jamashih hay la Torah su Torah él es la Torah viviente y adquirimos una norma de vida porque todos éramos desordenados empezando por mí tal vez yo llevaba siempre una agenda como médico y muy 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 puntual para las cirugías y muy puntual pero en mi vida personal había pecado y eso tenía que ser quitado entonces todos adquirimos una norma de vida lógico buena en Kedushah gozo ahora ¿tienes gozo al venir al Shabbat o lo ves como una carga? si realmente tienes gozo es que ya fuiste transferido del reino de las tinieblas al reino de Yashua jamashih si todavía no tienes gozo por el Shabbat lo siento por ti pero voy a orar por ti voy a ayunar a intensificar mi ayuno por ti tú tienes que venir con mucho gozo al Shabbat tienes que tener propósitos no nos podemos dormir y decir no vamos a hacer nada no ¿qué propósitos ahorita hay? tiene que haber propósitos cada semana cada día ¡aleluya! tiene que haber mucho propósito tiene que haber esperanza y un amor diferente ¿cómo tratas a tu esposo a tu esposa a tus hijos igual? ¿o ya los tratas diferente? entonces cuando alguien dice ya fui transferido ¿de veras? ¿se nota? hay ya prueba de que si hay frutos dignos de arrepentimiento o se sigue viviendo en la carne ahora el verdadero creyente anótalo es elegido por Yahshua él es el que endurece o el que ablanda el corazón el que tú y yo estemos aquí no es por nuestro mérito empezando por mí es porque por su inmensa rejamín su inmensa compasión fuimos elegidos por él ahora pero sobre esto antes de darte la cita tenemos que tener mucho cuidado Yahweh le dijo al profeta Samuel ve y unge a Shaul a Shaul el rey Shaul ve y unge como rey de Israel fue elegido por Yahweh mismo no por el profeta Samuel fue elegido por Yahweh mismo pero a través del profeta el profeta va y lo unge y sabemos la historia le falla Shaul el rey Shaul a Yahweh fue elegido pero él le falló tú fuiste elegido amado amada en Yahshua yo fui elegido bendito es un hombre no nos gloriamos de eso nos gloriamos de conocerlo a él si en algo has de gloriarte gloriarte que me conoces dice el eterno Yahweh entonces fuimos elegidos pero de nosotros depende si le fallamos o no yo te aconsejo yo me me super aconsejo que no le fallemos al eterno no le fallemos al eterno entonces el hecho de ser elegido por Yahshua no garantiza la salvación ¿se escuchó? porque el rey Shaul se suicidó y fue elegido de Yahshua de Yahweh vamos a Juan amados por favor a Juan 15 esto si quiero que quede bien comprendido el hecho de ser elegido no significa ya que la persona va a ser salva haga lo que haga no el verdadero creyente es elegido Juan 15 verso 16 bendito Yahshua mi alma te alaba Yahshua Hamashiach Juan 15 16 lo tienes no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto o sea que hay de llevar fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé a ver todos el 16 Amen ahora cuando alguien es transferido entonces del reino de las tinieblas al reino de Yahshua Hamashiach entonces cambia su vida totalmente y aunque nos hagan muchas cosas y esto que quede bien claro seguimos adelante en la Torah de Yahweh aunque te escupan en la calle aunque te digan muchas cosas despectivas como me dicen a mí en la calle aunque te digan muchísimas cosas aunque te escriban correos maldiciéndote como lo hacen conmigo aunque te digan muchas cosas no importa seguimos adelante hemos creído en Yahshua y eso no me extraña que yo lea un correo ay me están maldiciendo que extraño no hombre no rápido vamos con el siguiente eso es normal los que se deben de extrañar y de hecho los que se extrañan son ellos porque no seguimos las concupiscencias de su carne y sobre eso usted tiene un audio estimado escucha un audio que titule concupiscencia por favor estudie muy bien para que vea usted que es la concupiscencia hay gente que tiene su concupiscencia ahí escondida y aunque es elegido por Yahweh esa concupiscencia va a salir entonces no le fallemos al eterno anoten esto y terminamos por lo tanto al no ser del mundo este o sea el mundo nos aborrece vamos a Mateo por favor Mateo Matillajus 5 verso 11 Mateo 5 verso 11 aleluya vamos a seguir congregándonos más cuánto vemos que aquel día se acerca dice Shaul entonces no dejemos de congregarnos quien tiene Mateo 5 11 muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo van a mentir muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen recuerda es muy dichoso os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón recuerda ya hablamos sobre los galardones encuentra usted un adiós sobre galardones y coronas aquí en esta misma página de internet gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros a ver el 11 y el 12 mis amados Amén dice el 10 muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el Mahuja Shammai 9 muy dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Elohim el 8 perdón que vaya yo hacia abajo muy dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Elohim muy dichosos los que hacen Rahim compasión porque ellos alcanzarán Rahim 6 muy dichosos los que tienen hambre y sed y justicia porque ellos serán saciados ahora cierren su biblia y bien atentos por favor hace poquito me comentaba el anciano Marcos y yo ya lo había sentido que a veces los espíritus inmundos y les reprendemos en el nombre grande Yahshua Hamashia actúan de muy diferente manera entonces de vez en cuando atacan los espíritus de desánimo poner desánimo para que esto para que voy a la quejila para que voy a hacer esto para que voy al Shabbat espíritu de desánimo esa persona está escuchando la voz del diablo y le está obedeciendo al diablo si deja de venir no hay que dejar de venir porque lo dice la Tanakh uno dos el espíritu de desánimo se da entre las personas que no han pasado bien y ahora por eso vamos a orar por sanidad del alma y del cuerpo Baruch Hashem Yahweh es una persona que dice bueno yo ya fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Yahshua esa persona no tiene por qué tener opresión pueden venir los espíritus pero de inmediato a mente los expulsan el hombre grande Yahshua Hamashia y no se deja vencer y decir para qué voy a la quejila nadie me quiere nadie me saluda tú no vienes a que te apapachemos vienes a adorar a Yahweh ¿se entiende? ¿se entiende? pues vamos a ponernos todos de pie y que se siga grabando para que los ajín escuchen la la tefilá de las congregaciones donde se van contactando y les amamos y estamos orando aquí y ayunando por ustedes amados hermanos ajín donde quiera que se encuentren es muy importante que todo eso se vaya repite conmigo con fe en pleno Shabbat aleluya y en pleno Rosgodesh aleluya Padre Eterno Yahweh yo sé y tengo certeza de que he sido transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz de Yahshua Hamashiah por lo tanto todos los espíritus de desánimo los sujeto y los echo fuera fuera de mi vida en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah no me estorban más yo seguiré adelante yo quiero perseverar en la palabra del Eterno Padre Amado me mantendré en Kedushah me mantendré en santidad no pecaré todos los días leeré mi Torah y practicaré tu palabra vendré a cada Shabbat vendré con gozo a tus fiestas empezando por el Shabbat Padre Eterno úsame úsame para tu gloria Amén ahora levanten todos sus manitas por favor voy a orar como roe por la Kehillah en el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua Hamashiah Padre Eterno por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo sujeto a todo espíritu inmundo o inmundos de cualquier tipo forma clase o género todos los espíritus demoníacos de desánimo sueltan a la vida de mis hermanos acá presentes a un de la escuelita y a un de los que no pudieron venir por alguna enfermedad y aquellos que no vinieron por desánimo Padre allá hasta donde están en sus hogares tócalos por medio bendito los ajacodes por medio los malajim ministradores Padre Eterno atamos el poder de Hasatán en nombre de Yahshua Hamashiah yo oro por la salud de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes yo te pido que tú les sanes Padre de cualquier dolencia de cualquier dolencia que ellos tengan en sus cuerpos Padre sánalos para tu gloria glorificate porque tú eres el sanador no el hombre abacados sé tú con ellos pon Padre Eterno un corazón nuevo un corazón limpio y que ellos no tengan nada que ver con el reino de las tinieblas sino con el reino de la luz de Yahshua Hamashiah Padre he orado con una emuná grande una fe obediente remuevo toda montaña de incredulidad y la lanzo al mar he orado en el nombre grande Yahshua Hamashiah y dice tu palabra eterna en Isaías Yahshua 53 5 que por tus kadoshim yagas ellos son sanados ahora repite conmigo esta oración de fe Padre Eterno yo declaro victoria sobre el reino de las tinieblas yo estoy en tu reino bendito Yahshua y no me moveré de ahí yo guardaré tu Torah perseveraré hasta el final porque sé que vienes pronto Padre dame fuerza para soportar todo lo que viene en la tribulación bendíceme y dame fuerza en mi espíritu en mi alma y en mi cuerpo Abba Kadosh todo esto yo te lo pido Yahweh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah Amén Be'Amen Aleluya Es Helea Munach Es Hecho Por Fe